La Fiscalía ha abierto una investigación contra los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que votaron a favor de conformar una comisión que revise el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional actual por parte del Consejo Transitorio. Los cuatro consejeros fueron denunciados por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente por supuestamente no acatar el dictamen constitucional que prohíbe al Consejo de Participación Ciudadana definitivo revisar las decisiones del transitorio. No sólo como si los transitorios fueran seres supremos, incapaces de cometer errores, sino que ¿cómo es que los propios jueces de la Corte Constitucional actual pueden determinar que su propia designación es constitucional e irreversible? Conflicto de intereses. ¿Pero es la Corte Constitucional de lujo efectivamente una autoridad legítima? Veamos. En primer lugar, la consulta popular fue inconstitucional e ilegítima. El hecho de que no hubo control de constitucionalidad previo es importante porque, como ya lo dijo la OEA en su informe de emisión electoral, la pregunta tres no era clara, pues incluía varias cuestiones sobre las que se podía haber tenido posturas diferentes. O sea, es como que en una sola pregunta te pregunten si te gusta el chocolate y si quieres tener diabetes. La respuesta a cada ítem de la pregunta puede ser distinta. Por ende, no puede ser una sola pregunta. Pero, ¿sabían ustedes que la Corte Constitucional anterior no es la única corte que ha sido destituida ilegítimamente en nuestro país? Ecuatorianos, recordemos la historia. En el año 2004, los jueces de la Corte Suprema, mejor conocida como la Pichicorte, fueron destituidos de manera ilegítima por el entonces Congreso Nacional. Los jueces destituidos llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien determinó en el fallo Quintana Cuello y otros versus Ecuador que el Ecuador vulneró el derecho a las garantías judiciales, que establece que cualquier decisión en la cual se determinen derechos de las personas debe ser adoptada por autoridades competentes. Es decir, que de llegar este caso a la Corte Interamericana, ésta tendrá que decidir sobre la competencia del Consejo Transitorio y de la constitucionalidad y legalidad de la consulta popular, que como ya vimos, es bastante cuestionable. ¿Saben quién fue el perito clave en el caso Quintana Cuello? El que defendió con uñas y dientes a los jueces destituidos de manera ilegítima, nada más y nada menos que Julio César Trujillo. Que en paz descanse. No me creen. Miren ustedes mismos. Bueno, ellos alegaron que no destituían, sino que les declaraban cesantes. Pero en ninguna disposición de la Constitución ni de la ley se preveía esa figura. En segundo lugar, no tenían esa facultad los del Congreso, sino que se autoatribuyeron sin ningún sustento, ni en la Constitución ni en la ley. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que la destitución de los jueces de la Corte Constitucional no estaba contemplada dentro de la pregunta 3 de la consulta popular, ni de su anexo, y por lo tanto el Consejo Transitorio no era competente para destituir a estos jueces. La pregunta 3 era expresa. Al Consejo se le daba la facultad para cesar en funciones a aquellas autoridades que él designaba por mandato constitucional. Pero resulta que a los jueces de la Corte Constitucional los nombró una comisión compuesta por delegados de las funciones legislativa, ejecutiva y de transparencia. Y además, la Constitución ecuatoriana establece que los jueces de la Corte Constitucional no pueden ser removidos por quienes los designen. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. La Corte Interamericana ha establecido la necesidad de que se garantice la permanencia de los jueces en sus cargos por los periodos establecidos y que estos solo pueden ser removidos por faltas de disciplina graves o incompetencia. En el caso de Ecuador era necesario que se les inicie un sumario disciplinario si es que se encontraba que habían incurrido en faltas de disciplina graves. Pero esto nunca pasó. Es más, dentro de las razones que dio el Consejo Transitorio para la destitución de los jueces de la Corte Constitucional, nunca se mencionó ni faltas de disciplina ni incompetencia. Claramente no se cumplió con esta garantía de inamovilidad. ¿Cuáles creen ustedes que serían las repercusiones para el Estado ecuatoriano si el caso llega a la Corte Interamericana? En primer lugar, repercusiones legales. En el caso Apix-Barbera versus Venezuela, también de autoridades destituidas ilegítimamente, la Corte Interamericana solicitó al Estado venezolano reintegrar a los funcionarios destituidos. Entonces, es posible que la Corte Interamericana ordene, asimismo, que los funcionarios destituidos por el Consejo Transitorio sean reintegrados a su cargo anterior. Esto implicaría que las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio y por las autoridades designadas por éste no serían válidas. En segundo lugar, repercusiones monetarias. Otra medida de reparación que generalmente ordena la Corte Interamericana es la indemnización monetaria. Es decir, este caso también podría costarle un buen billetito al Estado. Puede ser que quienes mueven los hilos detrás del escenario, poco les importe que el Estado tenga que en un futuro indemnizar a quienes hoy se ven perjudicados por sus arbitrarias decisiones. Por lo que cabe recordarles dos cosas. Primero, no estarán para siempre en el poder. Y segundo, existe el recurso de repetición. Especialidad de la Corte Interamericana. Y segundo, existe el recurso de repetición. Y segundo, existe el recurso de repetición. Especialidad de la Corte Interamericana. Gracias.